Ok, bienvenidos otra vez a Tech EduTips. Voy a grabar un pequeño video sobre el uso de lo que es hosting. Varios me han pedido que uso para hosting de mis sitios, mi blog, etc. Y lo que yo estoy usando es Reclaim. Y estoy usando Reclaim desde hace muchos años para varios servicios que yo hago. El bueno de Reclaim es que es tu propio servidor. Es tu servidor virtual, pero corriendo en una plataforma. También tienen Reclaim Cloud disponible. Voy a investigar eso para tener servicios. Estoy pensando como una instalación de Rocket Chat que es como Slack, pero privada y abierto. Y puedo cuidar los datos. Puede empezar desde $30 por año, que es $2.50. Hay varias opciones. Lo que estás buscando es Shared Hosting. Hay recomendaciones. Yo creo que Adam Krum, yo lo conozco. Es un compañero que ha recomendado. A ver si conozco a Laura Taub. También está dando una recomendación. Entre otros. ¿Quién más ha dado uno? Adam está trabajando mucho con facultad y otras personas. Creo que yo hice uno. Hay universidades que están ofreciendo lo que es Domain of One's Own, que cada profesor y cada alumno tiene acceso a tener su propio dominio con sus servicios. Muy interesante. Si quieres entrar, lo que puedes entrar es Shared Hosting. Y $30 por año. Y profesional te da más espacio. Realmente 10 gigas. Yo personalmente estoy usando el, creo que lo de $100 por año de 100 gigas. Si recuerdo bien, porque estoy usando muchos datos para todos los sitios que estoy usando. Pero la verdad, el básico va a ser más que suficiente para la mayoría de gente. Yo estoy haciendo cosas de locura usando mi propio hosting. Hay información aquí. Te van a ayudar. Si tienes un hosting en otro lado, te van a ayudar. Para muchos profesores, yo he recomendado usar WordPress. Y puedes entrar a WordPress.com. Tener un sitio gratis, tu blog. Y puedes migrar tu blog a tu dominio. Y así vas a tener tu propio dominio con tu propio nombre. Que la verdad tiene, tiene mucho peso. Que puedes tener tu propio dominio. Y es muy profesional. Y tienes más control de tus datos. Hay ventajas de usar WordPress, la versión que es con hosting. Porque tienes mucho más acceso a diferentes plugins. Como yo estoy usando para mis cursos. Aquí tengo mi cPanel, mis apps. Puedes ver que sí, yo estoy usando mucho disco. Aquí está mi blog personal. Tengo varios diferentes sitios que estoy usando para mis cursos. Entonces aquí hay varios. Tengo muchos diferentes sitios. Creo que ni son todos. Así son 45. La verdad vale mucha pena. Cada curso que yo ofrezco en formato abierto. Porque en kenscourses.com Tengo hosting en ese mismo lugar. Aquí tengo la lista de cursos que yo ha dado. Entonces, esa es la última que acaba de dar. Que estaba en línea. El curso está con un hosting de WordPress. Voy a hacer lo mismo para mi curso de calidad y pruebas de software. Ahorita voy a arrancarlo. Pero pensé que antes de hacer ese proceso voy a mencionar que estoy usando Reclaim Hosting para mis cursos. Y lo que viene ahorita de The Open Flip. Puedo mencionar otra vez. Adelante en escribir. Vamos a empezar el lunes. Necesito mandar un video de información de arranque. De hecho, tengo que hacer un sitio de WordPress para esta versión de Open Flip. Porque pues tengo ligas a las versiones anteriores aquí. Y son ligas a cursos. Y son WordPress. Es Open Flip Winter 2015. Summer. Entonces voy a tener que hacer uno para... De hecho, dos. Para versión en inglés y versión en español. Y voy a hacerlo basado en esos hostings. Entonces recomiendo altamente usar Reclaim. Acabo de pedir... Escribí en correo un colega Gerardo pidiendo pues que uso. Y ya lo contesté. Y eso es lo que estoy usando. Recomiendo altamente usar Reclaim. Son buenas personas. Si entras a Twitter. Ellos tienen su... Cuenta de Twitter. Son muy activos aquí para soporte con todos los que son parte de Reclaim. Puedes tener contacto con ellos. Y pues adelante en usarlo. La verdad son gente de educación. Entienden a nosotros. Y nos dan un excelente, excelente servicio. Entonces adelante en usar Reclaim. Cualquier pregunta, cualquier duda. No recibo ningún... Un pago por recomendarlo. O sea, no sé si hay un sistema para hacer eso. Pero la verdad me encanta usar su servicio. Y lo recomiendo altamente.